En plena subbética, un pueblo de la provincia de Córdoba nos retrotrae a todo un movimiento que comenzó en el siglo XX. Nos referimos sin duda al bandolerismo, una actividad delictiva que se extendió también a las provincias de Sevilla y Málaga. Sobre el bandolerismo de Benamejí se ha hablado, cantado, escrito y filmado mucho. Por ello, este pueblo es la referencia de todo un fenómeno social que ha quedado materializado en el centro temático La Duquesa de Benamejí. José María el Tempranillo José María el Tempranillo fue el más famoso de todos los bandoleros que transitaron estas tierras, el cual da nombre a la conocida ruta que dinamiza turísticamente la zona. Pero no fue el único. El Chato, Antonio Arjona, el padrino de Benamejí o Luis Borrego, son sólo una mínima parte de los bandoleros que, fruto de la realidad, crearon el mito. Eso sí, aunque muy pocas, el bandolerismo también tuvo presencia femenina, como Dolores Ortiz, Joaquina Pérez o Ángeles Sánchez y Aguilar. Inauguró el 16 de agosto de 2013 y se eligió Benamejí para desarrollar este centro porque Benamejí siempre ha estado ligado históricamente a la cultura popular y al bandolerismo en particular, porque siempre se ha conocido por ser límite entre frontera y provincia. El museo nos muestra cómo el bandolerismo influyó en todas las artes. La fotografía fue usada para difundir las imágenes de estos bandoleros y conseguir detenerlos. La música, la pintura, la literatura también tuvieron el influjo de este movimiento. Destacable sin duda la impronta del bandolerismo en el teatro. Muchas han sido las historias que han inspirado a autores como Calderón o Lorca, aunque es la obra de los hermanos Machado, la duquesa de Benamejí, la que ocupa toda una planta de este museo. El salto cualitativo llegaría en octubre de 1949, cuando el cine Rialto de Madrid acogió este mismo texto teatral, aunque convertido en película. Con Amparo Ribelles en el doble papel de duquesa y de gitana, tanto la actriz como la cinta, obtuvieron un notable éxito entre la crítica. El bandolerismo y la obra de los hermanos Machado calaron, además, en la cultura popular. Cada mes de agosto todo el pueblo se entrega a la representación de la duquesa de Benamejí, tal y como ocurre en Fuente Ovejuna con la obra de Lope de Vega. En el próximo mes visitaremos Jauja, una localidad muy singular y destacada por ser el lugar de nacimiento del bandolero más famoso, el Tempranillo.